Que me falte todo menos su presencia Así que cántala conmigo En mi proceso todos se fueron En mi desespero los que estaban huyeron Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Mas en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Como dice el coro Que me falte todo menos tu presencia Que se vayan todos menos el Espíritu Santo Y que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Esta parte me encanta Así que cántala conmigo Ahora no me siento sola Su amor, su amor Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender El amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Él dijo que conmigo estaría Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora sí vamos Él prometió estar conmigo estar conmigo hasta el fin De tu amor lo adoraré Él es mi amigo fiel Mira conmigo En mi debilidad me sustentará Su espíritu Su espíritu fuerza me da Y Él conmigo va Conmigo va Como dice el coro Que me falte todo menos tu presencia Que se vayan todos menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo Que me quiten todo Que se vayan todos menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me quiten todo 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 Menos tu presencia Que me quiten todo Que me quiten todo Que me quiten todo ¡Vamos! ¡Vamos!